Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. La verdad es que parece un sueño, ¿no?, que de repente en el Teatro de Filarmónica estén sonando canciones de Silvia. O sea, que es algo que quiero agradecer de verdad a la ciudadana, porque esto no es que no pase todos los días, es que pasa una vez cada 25 años o 30. Así que espero que lo disfrutéis. A partir de ahora más. Espero que a partir de ahora más. Sí. No voy a hacer la broma de decir, espero que sea un concierto de la leche y todo eso, porque supongo que ya lo habrán hecho, ¿no? Bueno, que esta noche sea, no sé, que tengamos todos en memoria la presencia de la ausencia de Alejandro Espina, la presencia de la oficina. Aplausos 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 Ya no te espero, ya eché abajo ayer mis puertas Las ventanas bien despiertas al viento y al aguacero A la selva, al sol, al fuego Llegarás a casa abierta, ya no te espero Ya es el tiempo que fascina Ya es bendición que camina a manos del desespero Ya es bestia de los botellos Saltando a quien la domina No te espero Ya estoy regresando solo En los tiempos venideros ya he besado cada plomo Con que mato y con que muero Ya sé cuándo quiero Amigo Ya no te espero Ya he liberado a mi patria Hija de una espera larga Y hay un primero de enero que fundió sus compañeros Con la sed de mi garganta Ya no te espero Porque esperarte hay odio Porque esperarte hay odio En una noche en odios En los altos del cielo El madre de un hijo ciego Ya soy ángel del demonio Ya no te espero Ya no te espero Será no te espero ¡Oh! Gracias por ver el video